Aplausos Aplausos Alex, atrás Alex Aplausos Aplausos Gira, gira Alex Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Sí, sí. Yo estaba picando. Había un hueco en el medio. ¡Vamos, va, vamos, rayo! ¡Vamos! Ya. Mira cómo juega. Ahí se pasa. ¡Sigue, dale, sigue, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Venga! ¡Chuta! ¡Chuta, hombre! ¡Pelayo! Más, dos, tres, cinco. ¡Vamos! ¡Vale, dos, cuatro! ¡Vale, dos, cuatro! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video